Hermano Puertas, a veces dudo del amor de Dios. ¿Qué debo hacer? Eso es fatal. Dudar del amor de Dios es como dudar de la luz del sol. Lo estás viendo todos los días, te calienta, te alumbra, te da vida. Todo lo que somos lo debemos al Señor. Dudar de Dios es dudar de lo que estás tocando, de lo que tienes en la mano, de lo que tienes adentro. Es dudar de ti mismo, porque hechura de Él somos. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo y ovejas de su prado somos. ¡Gracias!